Es una actividad muy entretenida en donde fomentamos la alimentación saludable y sobre todo el deporte de los niños. Es súper importante que se haga este enfoque hacia el área saludable, que ellos tengan actividad física, que también se incorporen los alimentos saludables, que a través del baile también se haga como alguna actividad que les fomente estar en constante movimiento. La señal que estamos enviando es que el mundo privado y el mundo público estamos también empeñados en combatir todos estos flagelos que estamos sufriendo como población. Caminé junto con mis amigos y entretenido por el caminata. Porque ganar una medalla significa algo muy importante para mí. Contento nos parece una instancia buenísima para que los niños de chiquitito vayan generando la importancia de lo que es la vida saludable, la alimentación saludable y todo lo que significa tener una vida sana.